Promueven en Puebla cultura de pueblos indígenas, capacitan sobre derechos de personas con discapacidad a 120 empleados en Chihuahua, reportan la muerte de al menos 125 civiles iraquíes durante el mes de agosto. Sigan su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Con el objetivo de acercar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a las comunidades y brindar acompañamiento a las víctimas de violaciones de sus derechos, fue inaugurado un módulo de atención en la comunidad de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán. El titular de este organismo defensor, Alfonso Hernández Barrón, indicó que la línea de esta nueva administración es la de caminar al lado de la gente y tener presencia en diferentes municipios del Estado. Este módulo estará adscrito a la tercera visitaduría general para documentar los casos y generar los vínculos de diálogo para resolver situaciones de esas comunidades, según se dio a conocer a través de un comunicado. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, recomendó a los miembros del movimiento estudiantil universitario sujetarse a la decisión tomada por el Congreso Nacional y buscar mecanismos complementarios que permitan resolver la crisis que mantiene paralizadas las actividades educativas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Asimismo, mencionó que para la elección de las nuevas autoridades universitarias es necesario respetar y sujetarse a lo que establece la Ley Orgánica de la UNA, ya que esta es un imperativo del Estado Democrático de Derecho en Honduras. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en coordinación con la Organización Red de Mujeres Rurales e Indígenas Poblanas, realizaron el taller de artesanías donde artesanos de los municipios de Coetzalan, del Progreso, Izúcar de Matamoros y Xochitlán de Vicente Juárez, mostrarán y compartirán su conocimiento para realizar artesanías en tela, cera, barro y pintura. En su mensaje de apertura, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo, señaló que estos espacios promueven la participación y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. De la misma forma, hizo un reconocimiento a aquellos grupos organizados que con su trabajo promueven la cultura de respeto a los derechos humanos de este sector de la población. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua capacitó a 120 personas que trabajan en el Ayuntamiento sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, sensibilización sobre la discapacidad y trabajando el estrés, pensar bien para sentirse bien. Las jornadas de capacitación iniciaron el lunes 28 de agosto y su clausura oficial fue este 1 de septiembre. En la ceremonia de conclusión de la capacitación se contó con la presentación de Adalberto Méndez, experto en el tema de discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, quien impartió una conferencia y entregó reconocimientos a los servidores públicos por su participación y asistencia a los talleres. Los combates contra el ISIS y los atentados terroristas en Irak costaron la vida de al menos 125 civiles en agosto. Otros 188 resultaron heridos. La misión de la ONU en el país recopila las cifras víctimas causadas por el terrorismo, la violencia y el conflicto armado. Los números son más bajos que los del mes de julio, cuando 241 civiles murieron y 277 personas resultaron heridas. El representante especial dijo que la prioridad ahora es acelerar los trabajos de estabilización para que los civiles que huyeron de los combates puedan volver con seguridad a sus hogares y reiniciar sus vidas. Después comenzará la reconstrucción de la ciudad. Me despido por esta emisión. Mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. ¡Gracias!